Ya, a ver, ya que nadie da su palabra. Señor, buenos días. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Te toca? Sí, sí me toca, a mi grupo le toca el día. ¿Qué ha pasado con tu voz ahí? ¿Estás bronco? Sí, estoy un poco de perro, ingeniero. Ya, procedan, a ver, por favor, los debo, los escucho. Sí, hoy día estamos en corte. La cámara está ahí. Grupo 2. A ver, aquí está. Gracias. 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 No lo veo, por favor. No veo su participación. Sí, se cortó, ingeniero. Empecemos. Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la presentación de nuestro proyecto denominado Búsqueda y Gestión de Empleos, DRIG. Bien, la metodología que utilizamos va a ser Scrum. Primero, análisis de la necesidad del proyecto. ¿Cuáles son las necesidades que encontramos para realizar este proyecto? La primera necesidad, la necesidad de conseguir trabajo, de buscar y conseguir un trabajo. La segunda, la causa serían los aglomeramientos que existen para conseguir este trabajo. Y lo que nos conlleva a lo que sería el final, que este sistema de empleos administre anuncios y que trabaje con datos reales. De esta manera garantizamos, garantizando la confianza de los usuarios, como también así evitaremos el grave problema de los secuestros y la trata de personas. La identificación del alcance del plan de proyecto. El alcance del plan de proyecto lo tenemos cubierto en lo que sería la ciudad de Puno, la provincia de Puno, departamento de Puno y esto es Perú. La determinación de responsables. Para esta determinación de responsables, utilizamos la metodología ágil Scrum. El cual se sostiene de tres pilares, que sería la transparencia, inspección y la adaptación. Funciones y responsabilidades. Aquí tenemos al Product Owner, al Scrum Master y al equipo. Eventos, planificación de los sprints en el marco de Scrum. En este caso, el evento va a ser por tiempo limitado y en cada medida que dure el evento, se va a hacer un den entregable. Las reuniones reales de Scrum, la revisión de Sprint y la retrospectiva de Sprint. Aquí tenemos a los responsables primarios. El Product Owner, que está designado a mi persona. El asesor, que es el ingeniero, Aldo Hernán Zanabria Galvez. El Scrum Master, Lenin Alonso. Y el equipo de desarrollo, ¿no? Responsables secundarios. Aquí tenemos al servicio de hosting y dominio, Godadi. Al servicio del ajustamiento de datos, Firebus y el público en general. Equipo de roles, de trabajos y roles. Aquí tenemos el equipo de costes, el equipo de desarrollo y el equipo de requerimiento. Scrum Master. Lenin Alonso Churacutipa. Conocimientos. El Scrum Master. Estas son las cosas que va a aportar el Scrum Master al Product Owner. Tiene que encontrar nuevas maneras efectivas de priorizar la pila de productos. Asegurar que los elementos de la pila de productos sean claramente entendidos, entre otros. El Scrum Master al servicio del team. Sus responsabilidades, bueno, serían guiar al equipo para lo cual se autoorganice o logre las metas, eliminar los impedimentos y capacitar sobre las prácticas de Scrum. Mientras tanto, el Scrum Team está conformado a nombre de Johan Sutil Mamani Condori. El cual posee conocimientos de la necesidad de tecnologías de información y mediante lo cual va a ayudar a solucionar los problemas. Entre sus funciones tenemos diseñar el sistema de interfaz, investigar nuevas tecnologías. Estar en constante contacto con los usuarios y recopilando requisitos, ¿no? Diseñador de user interface, de la interfaz de usuario y la experiencia, ¿no? De user experience. Aquí tenemos a Lenin Alonso Churacutipa, que es el diseñador. Sus conocimientos son identificar la necesidad de tecnologías de información y ayudar a solucionar los problemas. Sus funciones, gestión de proyectos de diseño, conocer los segmentos de los clientes y principalmente coordinar las actividades creativas de desarrollo conceptual. Programador y tester. Aquí está mi persona. Tengo conocimientos en los diferentes lenguajes de programación, frameworks, web, móviles, herramientas, redes, software y hardware. Y conocimiento en informática. Mis funciones. Las funciones son desarrollo de programas con los distintos lenguajes de programación, manejo de librerías, de frameworks, prototipos, coordinar pruebas, resolver problemas. Inicio de planificación del proyecto. Inicio. Especificación de ámbito y alcance. El ámbito en el cual vamos a trabajar es en el ámbito laboral de la ciudad de Puno, que tiene la ubicación en la región de Puno, provincia de Puno y en Perú. Esto queda en Perú. Definición del plan de trabajo. Objetivo general. Analizar, diseñar y desarrollar la aplicación para gestionar una bolsa de trabajo en un ambiente web. Los objetivos específicos, analizar requerimientos y necesidades de software. Analizar y diseñar diagramas necesarios con base a la metodología Scrum y entre otros. Es lo más importante. Estudio de la información relevante. Aquí tenemos lo que sería la sección de análisis de antecedentes. Como primer antecedente tenemos la revista científica Farem Steli. El cual nos basamos en el artículo que publicó en junio del noviembre de 2017. En el Centro de Investigación de Innovación. Como segundo antecedente tenemos una tesis que fue realizada. Esta tesis trata sobre el sistema web en la bolsa de empleo. Como tercer antecedente. Esto es un poco largo. Y trata sobre análisis de desarrollo e implementación de una aplicación web para la gestión y publicación de una hoja de vida. Y portafolio de trabajos profesionales. Esto fue realizado por una metodología que es XP. Que todos lo conocen. Como cuarto antecedente. Tenemos la implementación de la aplicación informática para el Centro de Empleo Administrativo. Administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bueno. Pasemos a la valoración de nuestros antecedentes. El primero. La valoración consta de 1 al 10. El cual es el 1. Ese sería el mínimo. Y el 10 el máximo. Aquí tenemos una valoración de 8 de 10. El objetivo principal del proyecto fue desarrollar una aplicación web para la gestión de empleo. Y así tenemos la siguiente valoración. Nuestro siguiente antecedente. Que es una tesis que el cual que se propone que sistema web de bolsa de empleos para el Ministerio Público General con el fin de mejorar la eficiencia y rapidez. En el tercer antecedente tenemos 10 de 10. La valoración. El proyecto busca ayudar a las personas en busca de empleo y las empresas que necesitan personal. Y así el antecedente cuarto. Lo valoramos de una valoración de 9 de 10. El cual se basó en implementar una nueva aplicación informática que logre integrar los servicios de promoción del empleo y empleabilidad. Identificación de los requisitos. En este proceso tenemos el administrador, el cliente reclutador y el cliente colaborador. El cual vamos a mencionar sus funciones. El cliente colaborador, su función es buscar empleo y postular mediante un currículum vitae. El cliente reclutador, su función principal es publicar los anuncios. El administrador es encargado de gestionar todo el sistema. Aquí tenemos los historias de usuario. Tenemos los roles de cliente colaborador. El cliente colaborador, sus características, que el sistema tenga implementado un login registro para validar o identificar. Las precondiciones que tenemos, estar en la dirección del sistema. Siguiente, tenemos el cliente colaborador, implementar la sección de, bueno, su característica principal. Necesitamos que haya una sección de búsqueda de empleo de estado activo. Las precondiciones, estar bloqueado en el sistema. Tenemos el flujo de eventos, el identificador, el cliente, aquí, el administrador. ¿Cuál es su principal característica? Ok, necesitamos el sistema que realice reportes de ingresos de moneda a través de un control, ¿no? Precondiciones, estar bloqueado en el sistema. Y así tenemos los diagramas, este. Pasamos a lo más importante, al diagrama de casos de uso. Aquí tenemos los actores. Una vez que el usuario sea registrado, puede ser un administrador, un usuario colaborador o un usuario reclutador. El caso para ir a autentificar. El usuario ingresa sus datos. De esta forma se valida los datos. Y si los datos no son validados, aquí manda un mensaje de error. De lo contrario, si ya son validados, le da acceso a la sesión. El diagrama para cambiar contraseña. Igualmente, el usuario ingresa a cambiar contraseña, valida los datos. Y si la contraseña es aceptada, le acepta la contraseña. Y si de lo contrario no, le manda el mensaje de error. El diagrama de casos de uso reclutador. En este caso tenemos aquí a nuestro reclutador. Que sus funciones van a ser gestionar las ofertas laborales, gestionar el corregio en vitae, administrar los anuncios, realizar las sugerencias y realizar los pagos. Diagrama de casos de uso administrador. En este caso tenemos aquí a nuestro administrador y aquí a nuestro otro reclutador. Nuestro administrador lo que va a hacer es validar los datos del reclutador, visualizar los anuncios, visualizar los anuncios, generar reportes, el historial de anuncios, gestionar pagos y gestionar la información en general. El diagrama de uso colaborador, el cual va a tener como gestionar la hoja de vida, visualizar la oferta laboral, postular la oferta laboral, enviar sugerencias y visualizar el historial. Bueno, en esta parte ya le doy pase a mi compañero para que les explique desde el punto 4. Bien, compañeros, ingeniero, voy a continuar con la exposición. Correcto, por favor, les voy a pedir que habiliten sus cámaras. Ok. Voy a continuar con lo que es nuestro proyecto. En cinco puntos tenemos lo que son estudios de software actuales. Tenemos alcance y objetivo de los estudios de software actuales, que el alcance sería, la prioridad es de beneficiarse a favores de los jóvenes, ¿no? Que pueden encontrar empleo y así más, que sea más sencillo para ellos. Después, ya eso es esto. Vamos a lo que es 5.2, que es análisis de los softwares actuales. Estos son los softwares actuales que hemos encontrado, que son computrabajo. Aquí estoy haciendo un cuadro comparativo, no sé, con las características, los postulantes, ¿no? Gratuito, tienes que pagar. También, cómo va a ser, lo que es publicar gratis o puedes publicar con de pago. En este caso de computrabajo, sus características, bolsa de empleos en general. De ingreso gratuito, de currículo Vitae. Empleo de avisos, pues gratis puedes publicar lo que es avisos gratis. Y de pago, pues, vas a tener un destacado, ¿no? Que vas a pagar 100 dólares por tres meses. Lo que es el multitrabajo, tenemos características, lo mismo que es bolsa de empleos. Características, sería bolsa de empleos en general, publicar avisos gratis. Otro tenemos, otro softwares actual, tenemos lo que es el porfín empleo. Que las características son las mismas de bolsa de empleos. Ingreso gratuito, publicar gratis, este gratis. Otro que es locan empleos. Sus características serían ofertar, ofercer trabajo para las distintas ciudades del país, ¿no? Y un postulante es gratuito. En lo que es empleados avisos, puedes añadir, ¿no? Un aviso calificado de empleo, si es gratis y no requiere registro. En este caso no requiere registro. Otro tenemos que es el empleo, que es lo mismo, de bolsa de empleos en general, puedes publicar gratis. Otro tenemos el empleate, que es ofertas para trabajos en el exterior, en este caso. Ingreso gratuito, puedes publicar avisos que es gratis por un mes, después probablemente pagas una membresía. Otro tenemos el acción trabajo, que las características serían bolsa de empleo en general. Es gratuito, su ingreso es gratuito, de gratis. También hay de pago de este 39 hasta, por 30 a 10, ¿no? Otro tenemos InfoCentro24. Este, su característica sería publicar listado de ofertas y pedidos recientes al estilo de clasificados. Igualmente, es ingreso gratuito y puedes publicar avisos gratis. Ahora vamos a ir a lo que es la valoración de los softwares actuales. En este caso, voy a analizar lo que es cada uno de estos softwares actuales mediante una tecnología que está en Google. Lo que es el análisis de impacto y la aceptación que ha tenido cada de estos softwares anteriormente. Aquí tenemos lo que es de computrabajo, más o menos como está, y de multitrabajos también. De por fin empleo, de locanto empleo, de empleate, acción trabajo, InfoCentro24. Pasamos a lo que es el 6D punto, que es diseño del modelo de software. En este caso, lo que es el diagnóstico de la situación actual. La situación actual que actualmente estamos, pues falta lo que es el diseñar, lo que es el código. Nos falta lo que es el dominio y también el backend, el código. Definición de modelo de software. En este caso, aquí tenemos lo que es entidad de relación para nuestro proyecto. Para nuestro proyecto. No sé si se... No sé si... Ya, este es lo que es entidad de relación. Aquí tenemos lo que es... Sí, este es un cuadro completo. Aquí está el completo. Pero como no se veía, lo hemos puesto en cuadros más pequeños para que se notara mucho mejor. Aquí tenemos lo que es diagrama de clases. Nuestras clases. De cada uno. Ya, aquí tenemos lo que es persona, que tenemos una clase de persona, empresa, administrador, postulante, usuario de reportes, sugerencias, anuncios, ofertas, hoja de vida. También tenemos idiomas, que es lo que va de hoja de vida. Más o menos va relacionado. Lo que es conocimientos, si tiene experiencia y si alguien está referenciado a él. Ahora pasamos lo que es a diagramas de estados. En este caso, diagramas de estados de ingreso al sistema tenemos. El usuario lo que va a hacer es ingresar lo que es al sistema. Una vez que ingresa los credenciales, va a autenticar, ¿no? Si es correcto, entonces va a ingresar el sistema. Pero si son errores, entonces le va a mandar un mensaje de error. Diagramas de ingreso al sistema. Aquí tenemos el usuario y lo que va a hacer es ingresar el menú. Luego va a cambiar la contraseña. Ah, en este caso era de cambiar la contraseña. Primeramente, antes de cambiar, va a validar los datos, ¿no? Si es la persona que quiere cambiar. Si los datos son correctos, entonces va a pedir, va a mandar un nuevo formulario. Donde le va a pedir una nueva contraseña, ¿no? Para que cambie. Y si los datos son errores, o sea, el base de datos, entonces le va a mandar un contraseña de error. Ahora, pasamos a lo que son diagramas de secuencia. En este caso es diagrama de secuencia de ingresar al sistema. El usuario lo que va a hacer es presionarlo, ¿no? Ingresar, entonces, a la página principal. Si esto hace, entonces le va a mostrar una sección de página de iniciación. Y va a verificar en el base de datos si esta cuenta existe o en caso que no existiera, ¿no? Entonces, le va a mandar un mensaje que va a decir no existe el usuario con correo. O tal vez otro error puede ser que contraseña incorrecta, ¿no? Ahora, si los datos son correctos, le va a mandar lo que es un mensaje de bienvenida a lo que es. Y le va a mandar a la página principal. Ahora, pasamos a lo que es a otra diagrama, que es diagrama de registrar cuenta. Que es lo mismo. En este caso, el usuario lo que va a presionar es registrarse. La página principal, entonces, le va a mostrar, ¿no? Lo que es página de registro de cuenta. La va a mandar a otra página. Entonces, ahí va el usuario y va a validar los datos. Los datos requeridos le pide y presiona el botón registrarse. Después le va a mandar un correo. A su correo. Y va a verificarnos si es el código, un código de autenticación. Luego pasa a correos y guardar usuario. Lo guarda lo que es en usuario. Cuenta. También ahí puede haber errores, ¿no? Porque, digamos, si el código de autenticación de al que envió el correo, puede ser que esté mal. Entonces, le va a dar error. Y otro tenemos que es diagrama de secuencia para eliminar cuenta. Este es un, como para eliminar una cuenta. En este caso, el usuario lo que va a hacer es seleccionar opción, mi cuenta. Donde ahí va a presionar, ¿no? Lo que es eliminar cuenta. En ese va a mostrar, ¿no? Lo que es página de seguridad de eliminar cuenta. Ahí vamos a mostrar lo que es la información, ¿no? Que ingrese su contraseña actual y que presione eliminar. ¿Qué pasa si el contraseña es, yo que sé, o sea, incorrecta? Lo que va a hacer es que le va a mandar un mensaje de error y no se va a poder eliminar la cuenta. Y también hay otro, si es que es correcto, si es que se arrepiente, ¿no? De eliminar la cuenta en este caso, entonces le va a redireccionarlo a la página principal. Aquí está verificando lo que es la cuenta. Credenciales, el estado, cómo va a estar, si ya va a estar eliminado o no. Aquí tenemos otro diagrama, que es el diagrama de secuencia para cambiar contraseña. En este caso, el usuario lo que va a hacer es solicitar cambiar de contraseña al sistema. Entonces, el sistema va a retornarle que es un nuevo formulario de nueva contraseña. Los datos de la nueva contraseña, le va a pedir los datos, pero antes va a verificar, ¿no? Si el contraseña actual es correcto, ¿no? Si es actual, entonces le va a pedir. Y va a pedir nueva contraseña y así lo va a mandar al usuario. Otro, tenemos diagrama de secuencia para recuperar contraseña, que es casi lo mismo, ¿no? Solicito recuperar contraseña, va a pedir al sistema. Y el sistema lo que hace es validar datos, ¿no? En el base de datos. Y va a consultar lo que es la contraseña. Y va a enviar lo que es un email a su contraseña, ¿no? Y una vez que recibe el email, puede cambiarlo. Es lo que es secuencia de búsqueda de anuncios. Aquí estamos buscando lo que es anuncios para buscar, ¿no? Digamos, seleccione la opción buscar, donde va a ingresar lo que es la palabra clave. En este caso, puede hacerlo por categorías o secciones. Y una vez que busque, la página de búsqueda le va a mostrar resultados. Página de resultados, en este caso, el texto va a verificar con lo que es la búsqueda, ¿no? Que ha hecho el usuario. Si el usuario no ingresa a ningún texto y pone botón buscar, entonces le va a aparecer un error que va a decir, no ha ingresado ninguna palabra. Y así. Y si es que es correcto, le va a mostrar. Tenemos diagramas de secuencias de solicitudes de publicación de anuncio. En este caso, es casi similar. Para publicar lo que es anuncios. El usuario lo que va a hacer es publicar, ¿no? Presionar publicar anuncio. En página de mis anuncios. Y luego le va a mostrar lo que es ventana de confirmación. Y va a mostrar lo que es un gestión de anuncio con el controller. Donde va a buscar. Va a cambiar lo que es el estado. En este caso, va a estar disponible porque recién acaba de publicar. Y si es que eso hizo correctamente, entonces le va a mostrar lo que es solicitud de publicación enviada correctamente. Y va a cerrar. Y si es que no quiere publicar lo que es un anuncio, entonces va a presionarlo. Y la va a reaccionar a lo que es página de mis anuncios. Diagrama de secuencia de eliminar el anuncio. En este caso tenemos cómo puedes eliminar lo que es un anuncio. En caso de que ya no necesites ese anuncio. O que ya fueron estos ya postulantes. El usuario lo que va a hacer es presionar en eliminar lo que es en página de mis anuncios. Y va a mostrar una nueva ventana que es de confirmación. En este caso va a confirmar lo que es. Vamos a pasar lo que es gestión de anuncios controller. Lo que va a buscar, va a verificar anuncio. Va a eliminar comentarios y eliminar anuncio. Y últimamente pasa lo que es al comentario que va a hacer buscar. En caso de que no quiere eliminar el anuncio. Entonces le va a aparecer una opción que va a hacer presionarlo. Y va a reedicionarlo. Lo va a cerrar de esa página y va a reedicionar lo que es su página de mis anuncios. Y va a estar como normal. Este es un diagrama de secuencia para editar anuncio. Que es casi lo mismo que los demás. También el diagrama de secuencia de editar información personal. Y de cerrar sesión. Que es algo sencillo. En este caso el usuario lo que va a hacer es seleccionar lo que es salir del sistema. En el página principal. Y luego el página principal le va a cerrar sesión. Con un autenticador de controller. Y le va a mostrar si ha cerrado sesión correctamente o si se ha cerrado bien. Eso es en cuanto a lo que es el diagrama de secuencia. ¿Quién está aparte? Para explicar mi compañero Lenin. Listo chicos. Antes de que pasen. ¿Ya culminaron su exposición? No, ingeniero. Falta definir todavía la arquitectura tecnológica. Y el prototipado. El prototipado. Ya. Gracias por mi. Ya Lenin. A ver un momentito. Voy a tomar el listado más que todo. Porque se me va a cerrar el sistema. ¿Ya? Atentos. Atentos todos por favor. A ver rápido. Javier Cayo Guari. Gracias ingeniero. Chura Lenin. Presente ingeniero. Coaquira Ronaldinho. Presente ingeniero. Buenas tardes. Hola Flores Cutimbo. Presente ingeniero. Presente. Hola Larota David. Larota presente ingeniero. Hola Mamani Calcina. Presente ingeniero. Mamani Condori. Presente ingeniero. Hola Johan Omani. Presente. Excelente. Ropanca Núñez. Presente ingeniero. Buenas tardes. Hola Pari Choquehuanca. Presente ingeniero. Hola Kispe Bravo Marco. Marco. Kispe Centenoelver. Presente ingeniero. Hola Rojas Bruno Eduardo. Presente ingeniero. Sonco Mamani Yamil. Sonco Mamani Yamil. Ticona Garnica Verónica. Buenas tardes ingeniero. Presente. Listo. Prosigan. Voy a continuar con la expresión. En el punto 7. De nuestro. En el modelo que trabajamos. Métrica 3. Nos habla de. Definición de la arquitectura tecnológica. Identificación de las necesidades. De la infraestructura tecnológica. Para lo cual. Hemos realizado. Hemos. Hemos. Hemos hecho búsqueda. De diferentes. Diferentes encuestas. De cuál es el. El framework. O la tecnología. O los lenguajes de programación. Más utilizados. En este caso. Que lo hemos referenciado aquí. La arquitectura tecnológica más utilizada adaptándolo a nuestro proyecto viene a ser javascript. Que vamos a utilizar con el framework express. La arquitectura. Voy a explicar primero. El frontend. Necesidad de la implementación de la página por el lado del usuario con el que interactúa. El backend. Necesidad del lado del servidor. Y móvil. Que se conectará a la base de datos consumido por el frontend. En este caso. Nosotros definimos nuestra arquitectura. Adaptando la realidad que se va a hacer. En este caso. Un sistema. Que va a trabajar con una aplicación móvil y una aplicación web. Y para evitar el trabajo. O evitar hacer la doble labor. Entonces se ha decidido trabajar con Node. Ahora. La base de datos. Sistema de almacenamiento de datos. ¿Qué más? A ver. Las herramientas. Utilidades que son principalmente usadas por los desarrolladores de software. Y despliegue. Servicios que nos permitirán tener el sistema funcionando globalmente. Y no solo en una máquina local. En este caso. Con la producción. Ahora. Aquí tenemos el diagrama modular. En este caso. En el lado de backend. Vamos a utilizar Node. Express. Y SQLize. ¿Por qué estamos utilizando esto? Es porque. Es más utilizado para servicios REST. ¿No? En este caso. Referenciado en el artículo que nos hemos pasado. En la encuesta que se tiene. Ahora. En la base de datos. Vamos a utilizar una base de datos relacional. En este caso. En MySQL. ¿No? Trabajando con el lenguaje SQL. También. Por la parte de frontend. ¿No? Frontend web. Utilizamos React. CSS. JavaScript. Plugins de CSS. HTML. Y el framework de diseño. Que viene a ser. Telwind. ¿No? Framework de CSS. Ahora. Herramientas. Herramientas que vamos a utilizar. Es. Git. GitHub. Postman. Visual Studio Copa. La edición de código. Y Table Plus. Para administrar. O manejar de una manera gráfica. Nuestras bases de datos. Ahora. El lado de frontend móvil. En este caso. Utilizamos. Expo. Y React Native. Que viene a ser. Este. A la parte. No. Este. Un. Un framework. Hecho. Por JavaScript. Por Facebook. Digo. Que está basado en el lenguaje de JavaScript. Para hacer las. La aplicación móvil. ¿No? Que es similar a React. Por eso. Para. Para ahorrar tiempo. Utilizamos. Esos. Vamos a utilizar esos. Lenguajes de programación. Y frameworks. Los lenguajes de etiquetas de programación. Se escoge HTML. CSS. Y JavaScript. Por. Que son el estándar. Para la web. ¿No? Lo que vamos a utilizar. Estos son los que se utilizan normalmente en la web. HTML. CSS. Para el. HTML. Para el maquetado. CSS. Para el diseño. Y JavaScript. Para la interacción. Ya tenemos definido nuestro backend. ¿No? Que en este caso estamos trabajando con API REST. O sea. Vamos a crear el. Todo el servicio. O todo el. Todas las peticiones. Primero. Y no. ¿No? De esa manera fácilmente. Trabajando con. Con React Native. Vamos a acceder a. A las bases de datos. A los. A los modelos. A los controladores. De dicho sistema. Bases de datos. Bases de datos relacionales. ¿No? Elegimos. Porque tiene mayor adaptabilidad. Y. Es el más utilizado. Entonces. Conseguir dominio. Hosting. Para. A menor precio. Se nos va a hacer un poco. Más fácil. Encontrarlo. ¿No? A diferencia. Si vamos a trabajar con MongoDB. O. No es necesario. Para el proyecto que estamos. Planteando. Utilizar base de datos. Oracle. Entre otros. Que hay tantas alternativas. Para. Para eso. De acuerdo al alcance de nuestro proyecto. Nosotros estamos escogiendo la arquitectura de. Las herramientas. Ya. No. Hemos mencionado que vamos a tener a. Visual Studio. ¿No? Postman. Herramientas que es que hemos. Que hemos explicado ya. Y. Al transcurso del. Del curso. Para despliegue. ¿No? Es para. Para el lado de Frontend. Escogemos. Vercel. ¿No? Por su. CLI. Sencillo. Y sus planes gratuitos. Amplios. Y. Sin límites. Para backend. Y bases de datos. Escogimos. Heroku. Por tener una. Manera sencilla. De desplegar su aplicación. Y su integración. Con Postgres. Como. Con Postgres. Con MySQL. Y entre otros. Gestores de bases de datos. Aquí tenemos la bibliografía. Todo lo que hemos. A lo que hemos. Investigado. Ahora voy a presentar la parte de prototipo. De nuestro. De nuestro sistema. De acuerdo. A lo que se ha trabajado. Como UML. Este. Fue. De cómo hemos elaborado. Nuestro prototipo. En este caso. Tenemos. Nuestra aplicación. Aquí. La parte de anuncios. Blog. Inicio. Crear cuenta. Ingresar. Encuentra tu y publica tu empleo en Puno. Publicar vacante. Ver lista de empleos. De ahí. Nos redirecciona. Si queremos crear una cuenta. Nos pasa a la parte de. Registro de usuario. Donde vamos a poder registrarnos. ¿No? Acá tenemos. Anuncios diferentes. Sobre nuestra. Sobre nuestra aplicación web. Ahora. Una vez al registrarnos. Podemos pasar a la parte de crear cuenta. O. En la parte de ingresar. Disculpen. Ingresar. Loggearnos. Mediante nuestras credenciales. O también. Hacer autenticación con Google. Y Facebook. ¿No? Que. Lo hemos decidido. Agregar. Último. Por último. Una vez. Este. Iniciado sesión. Aquí es donde nuestro proyecto. Supongo que muchos se preguntarán. Que dirán. Este. ¿Por qué están haciendo una nueva aplicación? O algo. Si existe. ¿No? Si podemos ver. Como el compañero Johan lo ha señalado. Que tenemos. Diferentes. Plataformas de empleo. En este caso. Boomerang. CompuTrabajo. Entre otras. Y como también se han podido dar cuenta. Teníamos. Este. Diferencias. Falencias. En cada uno de ellos. Entonces. A lo que nuestro proyecto se basa. O lo que. A nuestro proyecto. Le hace único. Viene hacer esto. ¿No? La validación de identidad. Que nosotros estamos. Implementando. Tenemos para agregar nombre. En este caso. Para un usuario. O una persona. Primero. Estamos hablando de tres roles de usuarios. ¿No? Como se había especificado en los casos de uso. El usuario administrador. El usuario reclutador. Y el usuario colaborador. En este caso. Cuando nosotros tenemos un usuario colaborador. Este. Un usuario reclutador. Disculpen. Va a tener que validarse a nuestro ecosistema. Ingresando sus nombres. Apellidos. Tipo de documento. Teléfono celular. Y la foto de su DNI. La parte cara. La parte. La parte reversa. Y tomarse una foto. Un. Un. Una persona. O alguien que quiere buscar su empleo. Para. Para publicar. Necesita pasar por una validación de identidad. Que nosotros lo vamos a probar. Que eso. También lo. Lo hemos colocado en la parte de. Diagramas de casos de uso. En la parte de administrador. ¿No? Que tiene que validar la información del usuario. Que esto se va a realizar. Un día. Un día. Y recién se va a poder admitir. De esta manera. Nosotros podemos controlar. Este. ¿Cómo se dice? La trata de personas por internet. Que también. Lo hemos referenciado. En un artículo. Y una estadística. ¿No? Que dice. De en cuanto esté incrementando esto. Entonces. Eso es lo que a nuestro proyecto. Le hace único. Que. A diferencia de los demás. Porque habíamos visto. En los anteriores. Que. Si se puede. Si se puede crear anuncios. Se puede hacer todo. Pero. Esa parte de la validación de identidad. No lo tiene. Eso es lo que. Nosotros hacemos. O ofrecemos. A diferencia de los demás. Y. Por lo cual. Nosotros consideramos. Que nuestro proyecto. Esto viene a ser único. Ahora. De donde. Una vez que haya validado. La identidad. Nosotros. Vamos a. A pasar a. ¿Cuál es esta información? A la parte de. El panel de administración. Para el cliente. O para el usuario. Reclutador. Pasamos a. Al panel de administración. Listo. Aquí. Entonces. El usuario. Una vez ya ha validado. Validado. Su. Su. Información. En este caso. No estamos incluyendo. Algoritmos de inteligencia artificial. Ni nada de ello. Sino es que la. Se va a dar de una manera manual. Por. En caro. Revisado por la parte del administrador. Una vez habilitado. O sea. Que ya se ha. Comprobado. Y se ha verificado. De quién es la persona en sí. Quién es. Validando datos. Recién se le va a habilitar. La pantalla del panel de administración. Y en este caso. Tenemos nuestras vacantes. ¿No? Podemos darle. Registrar su empleo. Y podemos registrarlo aquí. ¿Dónde está? Aquí. Lo registramos. Eso vendría a ser todo. Referente a ello. Tenemos todos los. Los métodos de pago también. Y la parte de ver. Todo. Todo. Este. El prototipado del sistema. Eso vendría a ser todo. Referente a nuestra exposición. Ingeniero. El primero. Hemos tenido las deficiencias que no podíamos buscar de dónde. Por ejemplo, como les he presentado, los campos para registrarnos, para incluir datos, los datos en sí. Para lo cual nos hemos basado también en el proyecto que hemos realizado, que es análisis de antecedentes, estudio de los ODAS actuales. Es el en el cual nos ha servido o nos ha sido de mucha ayuda para sacar información, porque así por así construir un sistema o planificar, hacer una planificación de un proyecto sería complicado. Imaginarnos hacer todo un estudio. Entonces de ahí es donde nos hemos podido ayudar. Eso ha sido una de las virtudes que hemos tenido o de las actitudes que hemos tenido. Este, referente al prototipado, nos falta colocar la parte de administrador, ¿no? Que ya lo tenemos definido también, ¿no? Como se ha podido ver en los diagramas de secuencia. Solo falta dibujarlos en Figma, en la herramienta que hice. Aparte de ello, nos faltan algunos puntos todavía en género que podemos argumentar o que podemos especificar aún más. En la estimación que se ha tenido, no, en este caso no hemos analizado con algún estándar, pero la estimación del proyecto por lo menos, este, tres meses, en el que se va a realizar utilizando, este, la metodología Agile Scrum. Ya que no es eso, los costos, no, los costos no los hemos definido en género, todavía. Eso nos falta en el punto, en el punto ocho todavía definir, complementar nuestro proyecto, nuestra planificación de proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.